El positivo de las listas de espera en el primer año del gobierno de Emiliano García Paje son los mejores datos de los últimos cinco años, casi 4.300 personas menos apuntadas a las listas de espera respecto al año pasado. En el último año hemos bajado la lista de espera de 106.454 pacientes junio 2015 a 102.111 pacientes junio 2016. Más de 4.000 pacientes, exactamente 4.343 pacientes menos en lista de espera en global en la Junta de Comunidades. En la serie histórica se observa que en junio de 2011 había 110.000 personas en lista de espera, cifra que se incrementó en más de 150.000 personas en 2012 y que alcanzó un récord negativo en 2013, segundo año del gobierno del Ejecutivo del PP. Respecto a este mayo, en junio se han reducido las listas de espera en 13.768 usuarios. Cada día gastamos 7,2 millones de euros, lo cual supone 600.000 euros más que lo que se gastaba en la legislatura anterior y esto lo hemos invertido en más profesionales, 400 profesionales más, mientras que en la legislatura anterior hubo 3.000 profesionales menos. Lo hemos invertido en más tecnología, tenemos un plan de renovación tecnológica, ya hemos montado tres escáner más en la región. Importancia también en esta mejora de la sanidad a las políticas de humanización de la asistencia sanitaria, uno de los pilares del nuevo modelo del gobierno de Castilla-La Mancha.